Hola, si están bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir el marcador Fallen Log Vale, pues lo que vamos a tener que hacer es irnos aquí al reloj Más concretamente a la dimensión del reino Esto para empezar, también insisto que estoy repitiendo todo esto en los videos Que estoy subiendo todos los marcadores, los tenéis en el canal Me queda subir este y el extremo, que ahora lo subiré Entonces vamos aquí al reino Y vamos a tener que meternos por un sitio secreto aquí en la cascada Vamos a subir la montaña lo más que podamos sin llegar a la cima Así que vamos a irnos por aquí en la izquierda Y vamos a subir estas rocas, a ver si podemos por acá Creo que era por aquí, sí, por aquí Vale, seguimos subiendo, subimos las rocas aquí también Y por aquí vamos a meternos en este sitio Que vemos 0 de 20 y Fallen Log Begin Rotation Vale, vamos a tener que ir lanzando cuchillos sin darle al mismo sitio Entonces, por ejemplo, empezamos la ronda Le damos aquí, vale, vamos a ir dándole por aquí Vale, hasta que, bueno, lleguemos a 20 Si le damos al mismo cuchillo Tendremos que reiniciarlo esto ¿Ves? Se reinicia y nada 0 de 20, por ejemplo, le vamos dando aquí 3 de 20, 4 de 20, 5 de 20, 6 de 20 Así hasta llegar a 20 Sin que te den, los cuchillos estén en el mismo sitio Sin darle de nuevo al mismo sitio Entonces hay que ir pillando el truco a esto Es algo difícil Podéis intentarlo vosotros A mí no creo que me salga ahora Luego lo intentaré Solo hago este vídeo para que sepáis cómo es Entonces ya veis, vamos a intentar hacerlo en serio Vale, aquí llevamos uno Vamos a meterle por aquí algunos cuantos Vale, por aquí le metemos otro Aquí ponemos otro Vale, esto es tener concentración Y ver cuando tienes un espacio para clavar el cuchillo Aquí, por ejemplo, vale Vale, vamos a seguir intentándolo Lo voy a intentar una vez más Por acá, vale, vale, vale Por aquí, otra vez Bien Y por ahora mismo 12 de 20 Vale, este ya está bastante Es aquí bastante difícil Ahora buscar un agujero Ahora me he equivocado Entonces, bueno Os recomiendo que lo intentéis Si queréis este marcador Y aquí esta sería la forma Yo os digo Es bastante difícil Y igual a algunos se le da bastante bien Y lo consigues rápido Y a algunos se os da mal Y tenéis que esperar más tiempo Pero bueno Ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo está Yo eso es todo Adiós